Si estás buscando unos auriculares de estudio bien baratos y bien potentes y bien polivalentes para tu trabajo, en tu dormitorio o en tu local de ensayo, o si eres aficionado a las reviews de auriculares y te gustaría conocer marcas y modelos, o si quieres llevarte por la patilla una pareja de auriculares y que yo mismo te los envíe a casa a coste cero para ti, quédate conmigo que tengo mucho y muy bueno que compartir contigo en este vídeo. Saludos camarada de ProduceAudio.net, hoy voy a compartir contigo un unboxing y una comparativa de los AKG K92, que son unos auriculares de estudio de diseño cerrado y que además tienen un rango de 16 Hz hasta 22.000 Hz, es decir, tienen el rango súper abierto para asegurar que son lo más planos posibles en la zona central. De hecho, yo he elegido estos auriculares porque por un lado son tremendamente baratos, por otro lado son tremendamente cómodos porque tienen, digamos, las orejeras súper grandes y te los puedes apoyar en la cabeza sin que se apoyen en la oreja y por último porque además son auriculares cerrados de una marca súper reputada como es AKG y esos auriculares, ese diseño cerrado me va a permitir no solo mezclar sino también grabar mis fuentes sin tener sangrado de la monitorización que, digamos, que estoy escuchando a medida que grabo. Y de hecho, lo que vamos a ver en este vídeo, por un lado, es el unboxing. Yo te voy a enseñar lo que trae la caja porque acabo de comprarlos y vas a ver lo que hay dentro y luego te voy a hablar de una comparativa que yo he hecho entre estos auriculares, los AKG K712 Pro, que son muchísimo más caros, son probablemente los hermanos mayores de estos y también unos auriculares Sony IFI que yo tengo, los 7506. Como no vas a poder escucharlo porque los voy a tener puestos, yo te voy a contar las diferencias que encuentro entre una pareja de auriculares de estudio como son los AKG K92, que valen 50, 55 pavos, una pareja de auriculares IFI, que son probablemente unos auriculares de unos 100 euros, y luego una pareja de auriculares de estudio profesionales que están rondando los 300, 400 pavos. Bueno, pues aquí tenemos la caja de los AKG K92, son auriculares cerrados y pone aquí ideales para Project Studios y Home Studios para ensayos y para grabaciones. Aquí en la caja tenemos, bueno, pues dice que es una calidad de sonido bien balanceada, que tiene una tira para ajustártelo, que eso está muy bien para que te resulten cómodos, aunque ya veo que van a ser unos auriculares cómodos porque AKG fabrica auriculares con esto muy grande para cubrir toda la oreja y seguro que son muy cómodos. Luego tiene un cable de un solo sentido y luego tiene una conexión de un octavo de pulgada y de un cuarto de pulgada, es decir, un adaptador de mini jack a jack. Luego aquí nos habla de, bueno, pues de que son unos auriculares cerrados que nos dan la precisión que necesitamos para la monitorización profesional, para grabación y para ensayo. Tienen drivers poderosos de 40 milímetros que entregan un sonido preciso con, o sea, sin hypes ni coloraciones, digamos sin subidas ni coloraciones. Así que tú puedes escuchar cada detalle. Son bastante apretados, ¿no? Con un bajo bien definido y apretado, con medios bien articulados y con agudos puros y muy claros, dice. Bueno, esto es lógicamente un poquito de autobombo que se da a la marca en normal. Y luego, bueno, pues dice que tiene unos drivers de 40 milímetros, que tiene el diseño over-ear, es decir, un diseño que cubre la oreja entera, lo cual va a resultar muy cómodo a la hora de trabajar y poder trabajar muchas horas con ellos. Y luego, bueno, pues tienen un diseño cerrado y tienen un cable de, bueno, de un solo sentido, ¿no? Single-side, es que se tiene solo una cara. Diseño cerrado. Fíjate que el rango de frecuencia que cubren es de 16 a 22 mil hercios. Lo que está diciendo esto es que aunque nosotros escuchamos de 20 a 20 mil, este auricular va de 16 a 22, lo que significa que su respuesta en la zona central, al tener los extremos más separados, pues cuanto más separados están, más planos son en la zona central. Luego dicen que tiene un power input máximo de 200 milibats, que tiene una impedancia de input de 32 ohmios, que pesa 200 gramos sin el cable, es decir, súper, súper ligeros, que tiene un cable de 3 metros y que la conexión es tanto mini jack como jack. Así que los vamos a abrir, que vienen además precintados con un plástico. Vamos a ver si soy capaz de abrirlos. Voy a intentar hacer un agujero en el plástico en algún lado. A ver si pudiera quitar el plastiquín que trae y vamos a ver lo que tiene dentro. La verdad es que están muy bien precintados estos auriculares, no hay quien los abra. Ah, mira, ya lo he conseguido. Vale, pues venga. Vamos a quitar el plástico. Por fin, vamos a quitarlo de en medio. Y bueno, pues vamos a abrir la caja que también viene con una pegatina sellada. Vamos a intentar quitar esta pegatina también. A ver si fuera posible. Madre mía, qué bien sellado viene esto de China. Madre mía, qué bien sellado viene esto. Madre mía. Acajé, qué bien trabajáis, qué bien selláis las movidas. Madre mía, estoy por romperlo aquí porque esto nadie lo abra. Estoy destrozando la caja. Vale, ya lo tengo. Vale, pues lo tenemos. Vamos a abrir aquí. Me imagino que se abre así. Y bueno, pues trae por un lado, la caja trae el cable. Ah, que viene unido, no es un cable de quita y pon. Trae los auriculares que son súper ligeros. La verdad es que son súper ligeros. Dice que están diseñados en Viena. Aunque ya te digo yo que están fabricados en China. Pero es verdad que vienen con un diseño, digamos, que cubre toda la oreja. Esto va a ser suficiente para meter mi oreja aquí. Y luego, bueno, esta es la banda, fíjate, autoajustable. Fíjate que aquí sale una goma para cuando te los pones que se aprieten a la cabeza. Y bueno, que se queden fijos. En la caja tenemos, además de los auriculares, bueno, sílica para la humedad. Eso está muy bien. Y luego, bueno, pues tenemos aquí. Pues imagino que la carta de garantía y un pequeño manual o un pequeño, digamos, folleto de información que viene en ruso directamente. Lo cual se agradece porque yo soy un gran experto en ruso, Tobarish. Así que no me vale para nada. Y bueno, pues la garantía y poco más. Así que, bueno, pues estos son los auriculares AKG K92 que yo voy a utilizar para producir mi nueva canción a lo largo de la semana de producción musical en el home studio. Como ves, un auricular, ya verás, tremendamente poderoso y tremendamente efectivo. Además de, digamos, de cerrado. Esto es cerrado y así me va a permitir tanto mezclar como grabar sin sangrado. Y bueno, pues estoy convencido de que por el precio que tiene me va a hacer un avión brutal este tipo de auricular. Bueno, pues he creado esta sesión donde he cargado tres temas de referencia. Foo Fighters, Tudor Cinema Club y Arctic Monkeys. Y he conectado la salida de auriculares de mi tarjeta de sonido a la entrada de un splitter de un distribuidor de cuatro líneas de auricular. Para poder hacer una comparativa en tiempo real enchufando los tres auriculares a la misma salida y al mismo, digamos, a la misma línea, al mismo conducto. Y poder comparar, en primer lugar, cuánto volumen hace falta para excitar cada una de las tres parejas de auriculares. Y como puedes ver en la imagen, bueno, la diferencia de volumen es mínima entre los AKG K92 y los K712. Y luego los I-Fi, los Sony MDR, pues han necesitado un poquito menos de volumen para excitarse aún, digamos, para darme una presión en la oreja similar a los demás. Así que las diferencias, pese a que son auriculares con distintas impedancias, también son auriculares con distintas sensibilidades. Y es verdad que el AKG K92 y el 712 se supone que son auriculares de estudio, mientras que los Sony MDR son auriculares I-Fi de consumo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la textura, en cuanto a la diferencia entre texturas, la verdad es que los AKG K92 tienen buena representación del medio grave y probablemente tienen un poquito más de hype y de brillo que los K712, que probablemente representan un poquito mejor el subgrave y el grave, digamos, de más abajo. Pero luego, pues son un poquito más apagados en la zona de medio y de agudo. Entonces, la diferencia entre el K92 y el 712 Pro, que son, además, muchos cientos de euros de diferencia de precio, radica principalmente en, por un lado, la representación del grave, que probablemente el K712 Pro es un poquito más preciso. Y también es lógico que, bueno, sean drivers de más calidad y un poco más grandes y reproduzcan el grave con un poco más de precisión. Pero luego, en la zona de medio grave y en la zona de agudo y demás, los K712 Pro son bastante más apagaditos, más, digamos, más calladitos. Mientras que los K92 me están entregando probablemente más cantidad de medio grave y de medio agudo en mi escucha. Y comparando la misma canción con esas dos parejas, pues de repente noto como un auricular más vivo en la zona de medio grave y de medio agudo por parte del K92. Y un auricular probablemente más preciso en la zona de grave de 150 hacia abajo, pero probablemente más inerte en el resto del espectro de frecuencias. Por otro lado, cuando he comparado estas dos parejas con los Sony, los Sony son unos auriculares que tienen un hype, tienen un subidón en la zona de grave. Es decir, los bajos y los bombos suenan mucho más presentes en esos auriculares y también tienen un hype en el brillo, en el agudo. De hecho, parecen tener una curva Fletcher Manson de estas que tiene una V en la zona central y donde se ha recortado parte del medio grave y del medio agudo. Entonces, son unos auriculares que, bueno, tiene sentido porque son auriculares de consumo, son unos auriculares además de las tres parejas que parece que tienen los drivers más pequeñitos. Pero aún así, son los auriculares que más presión dan en la zona de grave y en la zona de brillo, pero son los más inertes de los tres en la zona de medio grave y de medio agudo. Así que la verdad es que me han sorprendido los K92 porque comparados con los 712, que son un hermano mucho mayor que ellos, tampoco suenan muy, muy, muy diferentes y mucho, mucho, mucho peor. Es verdad, tienen un poquito menos de representación del subgrave y tienen probablemente un poco más de cuerpo y de pelotilla en esa zona de medio grave y son un poco más chisposos en la zona de medio agudo, pero entiendo que todo es acostumbrarse a ellos. Y una vez más, son una pareja de auriculares que tienen un precio de derribo y creo que en cualquier home studio van a ser una pareja de auriculares que vas a amortizar muy pronto. Especialmente además porque se apoya en la cabeza y que mantiene la oreja sin presión y eso te va a permitir trabajar muchas horas con ellos sin que te cansen a nivel físico. De hecho, si tuviera que representar las respuestas de estos auriculares con una línea de EQ, probablemente yo pensaría que el K92 es un auricular más generoso aquí. Yo creo que es un auricular que tiene más, digamos, más presencia aquí, pero no tiene tanta cantidad de subgrave y probablemente incluso un poquito más de brillo que, por ejemplo, el K712. El K712 yo creo que probablemente es un auricular que está respondiendo más probablemente así, ¿no? Es decir, probablemente está representando el grave de una forma más copiosa, pero luego es un monitor o una pareja de auriculares más inertes en esta zona. Y por último, los Sony, los MDR probablemente están hippeados así y dan la sensación de que sean incluso así. Dan la sensación de que sean unos auriculares con mucha más carga en la zona de subgrave y de brillo, pero con una caída en esta, digamos, en esta zona del espectro de frecuencias. Como ves, camarada, son una pareja de auriculares que, bueno, pues nos van a dar muchísimo juego por muy poco dinero, que nos van a permitir trabajar muchas horas con ellos porque son tremendamente cómodos y que desde luego son una inversión que vamos a amortizar rapidísimamente. Y como te decía al principio del vídeo, si tú quieres recibir esta pareja de auriculares en tu casa a coste cero y que yo personalmente te la envío, yo quiero regalártelos y te voy a contar ahora mismo cómo puedes conseguirlos. Porque este es parte del equipo que yo he comprado para utilizarlo en la semana de producción musical en el home studio, que va a ser un entrenamiento intensivo online que vamos a celebrar del 5 al 12 de diciembre, a las 20.30, hablar de español, por supuesto. 4 workshops en vivo donde vamos a producir una canción desde la primera idea musical hasta el producto listo para sonar en una radio o en una plataforma y yo voy a utilizar en mi caso un setup valorado en 450 euros, bueno, en menos de 450 euros para que tú y cualquier persona del mundo podáis replicarlo en vuestro home studio con el setup que ya tenéis. El lunes 5 de diciembre a las 8 y media horario de Madrid vamos a hablar de preproducción y vamos a ordenar las ideas en entender el proyecto en el que nos hemos metido, ver todas las tareas y todas las sesiones que tenemos que agendar, vamos a hacer una pequeña escucha de la demo, de lo que es la idea original de la canción y vamos a agendar muy bien todo el proyecto para llegar en tiempo y forma a la fecha límite. El miércoles 7 de diciembre también a las 8 y media hora español vamos a ver todo el diseño sonoro, yo por mi parte te voy a contar todo el diseño que he hecho para mi tema para que tú puedas implementarlo y hacerlo para el tuyo y así sepamos antes de pulsar el botón de grabación cómo debe sonar cada elemento y cómo vamos a conseguir ese sonido con el equipo que tenemos. El viernes 9 de diciembre también a las 8 y 30 horario español vamos a ver toda la grabación y toda la edición porque como verás yo voy a grabar algunos instrumentos y otros los voy a generar de la nada y además voy a pulir esas pistas antes de llevarlas a la mezcla e incluso preinflarlas un poquito, utilizar reamplificación digital, es decir yo me voy a hacer con un set de multitracks listos para la mezcla grabando algunas cosas y editando otras y haciendo uso del poder digital que tenemos a día de hoy en nuestros home studios. Y por último el lunes 12 de diciembre también a las 8 y 30 horario de Madrid veremos toda la mezcla y todo el mastering que yo voy a hacer con plugins nativos y con plugins gratuitos para que tú puedas replicarlo con los que tú tienes en tu home studio y donde voy a compartir contigo el método de mezcla en 10 pasos y la metodología que utilizo a la hora de masterizar no solo mi música sino la de mis clientes. Así que vamos a recorrer en 4 workshops en vivo los 5 pasos del itinerario de la producción musical pero fíjate que dado que lo estamos aplicando en el home studio que lo estamos adaptando al trabajo que podemos hacer en un dormitorio o en un local digamos estándar lo que vamos a hacer es combinar esos pasos. No nos vamos a saltar ni uno pero los vamos a combinar probablemente de una forma distinta a como se hace en un estudio analógico tradicional. De hecho se trata de un reto interactivo en vivo porque aquí no venimos solo a mirar sino que vamos a producir juntos un temazo como te decía antes. Yo voy a producir el mío y tú vas a producir el tuyo junto a mí y junto al resto de participantes. De hecho en cada workshop vamos a tener en primer lugar una sección de conceptos básicos que debes tener en cuenta en cada una de las 5 etapas de la producción musical para asegurarte de que no cometes errores que den al traste con tu sonido antes de llegar a la mezcla. Por otro lado vamos a compartir consejos y tips prácticos para exprimir al 100% cada paso que damos en nuestra producción y así nunca avanzar hasta que no hayamos completado la etapa anterior de forma óptima. Es decir, lo que vamos a intentar es extraer el 100% de la calidad potencial de cada una de las etapas para que cada vez el camino sea más sencillo. Por otro lado yo te voy a mostrar cómo implementar en la práctica esos conceptos de los que vamos a hablar para que tú puedas aplicarlos en tu nuevo single o en tu nueva producción. Y vas a ver cómo yo trabajo mi single desde casa y con un setup más barato de lo que cuesta un smartphone para que puedas no solo conocer la teoría y los consejos sino me puedas ver a mí aplicarlos y luego puedas aplicarlos tú. De hecho vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en cada uno de los workshops para que tú puedas resolver cada duda y para que puedas compartir tu visión y compartir tus ideas y puedas interactuar en vivo con el resto del grupo. Oye, e inspirar a los demás y dejarte inspirar por los demás. Por otro lado vas a poder descargar una guía de implementación práctica diaria para que tú puedas aplicar en tu propia producción, como te decía antes, todo lo que vas a aprender en cada uno de los workshops, paso a paso, de forma sencilla, explicado al detalle para que sepas en cada momento qué tienes que hacer para ir completando etapas. Y por último vas a poder compartir tus avances diarios en nuestro grupo privado para que puedas poner tu trabajo en el mundo real, para que puedas recibir feedback e ideas frescas por parte del resto de participantes y para que salgas de la soledad, de la eterna soledad del corredor de fondo que es normalmente la producción musical en un home studio. Oye, y te pongas en contacto con el resto del mundo, además con productores y con compositores y con músicos que están en tu misma lucha y que tienen tus mismos objetivos. De hecho, esta unidad de hardware que hemos visto hoy en este review es parte del equipo low cost que yo he comprado y que voy a utilizar para producir junto a ti este nuevo single del que te hablo durante la semana de producción musical en el home studio. Como te decía, vamos a trabajar con un protocolo profesional pero aplicado y orientado al trabajo en el home studio y vamos a trabajar como productores musicales profesionales para conseguir resultados que compitan con los que ellos consiguen, independientemente de que nosotros estemos en un dormitorio o en un local de ensayo o en una casa de campo. De hecho, yo voy a trabajar con un portátil que me costó 250 euros de segunda mano, voy a trabajar con mi DAO y con un set de plugins nativos y 100% gratuitos. Y además, como te decía antes, yo he comprado una serie de equipos que son equipos al alcance de cualquier bolsillo para que tú puedas replicarlo con los equipos que tú tienes. En primer lugar, he comprado la Presonus Audiobox 96 por 78 pavos, que es un precio de derribo. He comprado también unos AKGK 92, unos auriculares cerrados de estudio por 55 euros. Y también he comprado un micro de condensador, el Behringer C3, por menos de 50 pavos, por 48 pavos. Y los participantes de este reto de producción musical van a poder entrar en el sorteo de estos equipos. Y como te decía al principio del vídeo, recibirlos a coste cero en sus casas. Yo mismo me voy a encargar de enviarles a cada uno de los ganadores los paquetes con cada una de estas tres piezas de hardware. Así que camarada, si te apetece participar en el evento del año, si te apetece unirte a mí y al resto de participantes de la Semana de Producción Musical en el Home Studio, solo tienes que ir al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción debajo de este vídeo. Produceaudio.net barra productor, que es en lo que te vas a convertir una vez que completes esta Semana de Producción Musical. Y bueno, pues simplemente vete para allá, deja tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar toda la información, todos los enlaces para que tengas un asiento reservado en primera fila y no te pierdas lo que probablemente va a ser la última oportunidad de convertir 2022 en un año realmente productivo a nivel musical y probablemente también sea la última oportunidad de compartir algo nuevo, un nuevo single, un nuevo EP, pues no lo sé, con tu gente, con tus seguidores, con la gente de tu grupo. Así que nos vemos en produceaudio.net barra productor, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.